Bienvenidos a su canal Silent GDL en esta ocasión venimos hasta Manzanillo, Colima otra vez con una invitación de Verónica que nos trajo a otro lugar que les va a gustar gracias Vero nos trajo un nuevo lugar esta vez que les va a gustar mucho fue un asilo ya Vero nos explicó cuántos años tiene de abandono qué pasó para que se haya abandonado y pues vayan al canal de Verónica y vayan a su instagram se los pongo aquí como siempre y pues para agradecerle que Diario nos trae lugares que pues a todos a mí y a todos ustedes que nos ven nos gustan mucho gracias Vero vamos a empezar aquí a recorrer el lugar y también no sin antes agradecerle a Leslie y Sofía Araujo las dos me hicieron este dibujo que está aquí mamá e hija una le ayudó a colorearlo y tiene muchos detalles de todas las exploraciones que he hecho a lo largo del tiempo que tengo grabando me encantó se me hizo muy muy real así que comenzamos a díganme si les gustó el dibujo también escríbanme ok qué cosas se hubieran puesto ustedes en este dibujo y continuamos ya el carro lo dejé al fondo no sé si se ve hasta bien oscuro son 5 18 de la mañana y ya voy allá en frente donde está esa gasolinera y me quedé con Jalisco desconocido estamos en una zona que es casi fuera de la ciudad para de aquí no es en un solo carro así que ahorita los veo con Jalisco ahí está ya Luis esperándonos ya estamos llegando a este lugar y desde afuera vean cómo se ve y es allá adentro ya se lo está acabando la naturaleza ponen la mano allá Luis agua gracias no crees que no vas a perder el palito vamos para de aquí ah ah mira ahí está el deltero vaya aquí me gusta de manzanillo da aquí ya tengo tiempo, 15 años 15 años sí ya en el coche sí muy difícil pues ya estamos en el asilo si se fijan aquí gracias igualmente ya nos despedimos del señor ahorita más adelante les cuento que nos contó ya estamos en el asilo y quiero que vean de aquí afuera cómo se mete el abandono ya de hojas secas ya muy pocas hojas verdes ya han llevado lo que han podido o han destruido porque por los vidrios no te los puedes llevar así nomás nomás los quebraron por maldad Verónica nos cuenta que este asilo quedó abandonado por el hecho que estamos en una carretera y aquí adelante pasa el ferrocarril era mucho ruido y pues ya no era como que mucho descanso para los para las personas de la tercera edad que vivían aquí es parte de los motivos de por qué se abandonó hace más o menos unos 10 años vamos a dejar la marca de Silent GDL ahí acá está Vero y llegamos al patio vamos a ver qué tan grande era vamos a ver qué hay en los cuartos para cuántas personas eran más o menos Vero nos explicó que esa es la capilla se acaba de oír una alarma no sé si vengan para acá pero vamos a continuar grabando el comedor ya no sé si la patrulla está aquí afuera vean estamos en unos pasillos muy se ven muy tenebrosos y pues las personas que les tocaba estos cuartos si les tocaba el ruido de la avenida más fuerte como aquí es un puerto pues día y noche está el ruido a ver entonces empezamos en este cuarto en este cuarto vemos que tiene un baño con regadera aquí al parecer era parte de un closet y otros dos closet y era para tres camas para más bien había tres camas individuales aquí vemos todos los vidrios que estaban allí cada cama tenía su tipo buro para algunos objetos personales me imagino no sé dentaduras, lentes algún vaso con agua y medicinas los cuartos viene siendo casi lo mismo lo que si vemos es mucha basura Verónica nos dice que por aquí vive una persona algo agresiva así que esa persona a lo mejor trae estas cosas vean como está aquí la taza del baño llena de de todo agarra lo que le sirva vean un pegamento amarillo aquí está más completo ah miren lo que había en el otro era esto una especie de repisas huele aquí huele mucho a quemado Verónica nos dice que el que quemó fue el señor que vive aquí el ese que digo que se portaba violento quizás al al querer sacarle el cobre o o cosas que traen aquí miren aquí hay una lata de cerveza no sé si esa bolsa se la roban alguna mujer es lo más probable y aquí se la traen a ver que tiene adentro porque ya la vacían a veces los rateros te quitan más de lo que ellos ganan te quitan no sé tu bolsa con tus identificaciones y eso y son cosas que ellos no les sirven para nada y nomás a ti te dejan sin las tarjetas sin algunos datos que ocupas y todo termina en lugares así todo tirado aquí vemos que ahí todavía está el vidrio completo casi completo excepción de este pequeño espacio pero este no era un cuarto ni aquí ni acá eran cuartos este sí es un baño aquí la silla probablemente la persona que vive aquí aquí duerme vean y su pegamento amarillo no puede faltar y hay varias tapas o sea que señal que se avienta más de un botecito de vez en cuando pues aquí ya estamos en lo que es la parte final de este lado ahí están unos tipos pues lavaderos vamos a ver como es una avenida les digo pues algo importante no quiero estar mucho a la vista pero espero no nos tomen en cuenta si nos ven agua ya muy muy estancada a lo mejor aquí era donde lavaban todas las que son las sábanas y todo eso de de lo que ocupaban para para los cuartos vamos a regresar a lo que es el interior cuando me toca explorar lugares así y así con este tipo de escenarios me siento en un juego de video acá de los de ya no puedes avanzar te regresas gracias 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 a ti por venir va Jalisco desconocido ya una leyenda del urbex en Jalisco y ahí dice comedor aquí al parecer estaban todas las mesas donde los reunían tanto a desayunar comer y cenar obviamente no hay nada de mobiliario y entonces este es el comedor esta parte que está acá es la cocina y si pues tiene todo lo que tenía que tener una cocina tipo industrial un comedor grande solo quedan algunos rastros de lo que algún día fue ahí está donde iba la campana de ventilación muchos trastecitos como de jericaya de gelatina no sé como para las porciones que les daban a ellos aquí no sé les echaran su puré de papa o la verdad no sé qué les den de comer en un asilo administración más pegamentos amarillos en todo el camino la persona que vive aquí le gusta mucho o pega muchas cosas está haciendo muchas reparaciones más botecitos de los que vimos al parecer si era con lo que se les daba de comer aquí a las personas de aquí así que así que no sé que puedan hacer todos estos cuartos para que puedan servir si usted tuvo un familiar y lo puso aquí o si sabe sabe algo más un dato extra más déjenlo en los comentarios que con gusto lo vamos a leer vamos a continuar para este lado y si vemos que los cuartos son iguales entonces ya no nos vamos a meter ah no pero estos no son iguales ay me asusté eso que está ahí me asustó ve como alguien acostado entonces vemos aquí lo del baño a la entrada si es lo mismo vean aquí se acuerdan que habíamos visto de estos de aquel lado pues este todavía tiene su puerta ay le abrió alguien y aquí vemos una cama dos tres se acuerdan que aquí ellos eran de tres este es de cinco pero estas son un poco más cortitas y más cuadradas cuadradas entonces había habitaciones de cuatro y de cinco personas la persona que ahorita vio en el video este dice que él mismo se autonombró que ya es un viejito dice que él no tiene casa y que él está durmiendo aquí que él se dedica a a bolear zapatos y también pues toca música pero que una vez estaba dormido y le quitaron su guitarra y su dinero y sus cosas que usa él para trabajar y él ahorita estaba viviendo aquí pero dice que no quiere que sepan que vive aquí no no ustedes como espectadores sino pues otros otras personas que también viven en la calle que porque pues luego van a venirse a meter y eso dice que ahorita está a gusto porque ahorita vive aquí él solo vean aquí están las dos puertas Berna será Don Bernardo y Viera Benito Viera Don Benito ¿dónde está? todavía está en el otro asilo lo trasladaron pues ya no me voy a meter a estos cuartos porque vemos que es lo mismo ah este está diferente ah que este no es un cuarto vean la arena ya está bien y es de mar es de arena de mar todo está bien espeso vean muchos años aquí de que no se le da mantenimiento el señor este que les digo que estaban quedándose aquí a dormir dice que él si llegaran los dueños él estaría feliz de limpiar todo con tal de quedarse aquí a vivir pero difícilmente creo que esto vaya a tener un dueño y menos que venga y le diga que se puede quedar hay unas escaleras vamos a ver si nos llevan a algún lado pues nos trajo a las escaleras nos trajeron a ver aquí una vista un poco aérea aquí estamos arriba de lo que es la capilla por lo que aquí tendría que estar la campana pero ya no está se la robaron vamos a hacer lo que hice en la campaña en la medalla milagrosa que le jalé sonaba la campana listos continuamos allá abajo ya bajamos de la azotea aquí un lavabo un lavadero más bien un lavadero aquí 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 hay un dibujo no sé si lo hicieron ellos o los los encargados de de aquí ahí dice Gregory Nancy Adriana y Lea no sé si todavía ellos también trabajan en algo no sé sólo sólo cuando se envejece se puede apreciar la verdadera belleza de las personas esa que siempre se ha llevado en el interior y hoy por eso puedo decir que tú eres la persona más hermosa que he conocido en la vida un mensaje para reflexionar porque muchos ahorita mucha gente que me ve ya es mayor muchos son jóvenes y a cualquiera les puede servir esa frase wow la capilla no sabía que hubiera este tipo de todavía en pie este altar de lo poco que queda aquí de la capilla en mármol la mesa donde se oficiaba aquí para algunos santos no sé a quién estaba esta capilla dedicada y está chiquita pero sí se ve que sí se ve totalmente que sí era una capilla amigos hasta aquí va a llegar el video del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado suscríbanse a el canal de Verónica Muraña tanto en Instagram como en YouTube para forma de agradecimiento vayan inscríbanle díganle que van de parte de CLNGDL para que vean que tantos lugares que nos está llevando pues también ella sale con algún beneficio tanto como tener suscriptores como vistas ya que nos pasa lugares y cada vez nos pasa más y más así que vayan a su canal de ella y pues nos vemos pronto en otro video y muchas gracias por haber llegado hasta el final bienvenido a su canal CLNGDL amigos ahorita les voy a platicar algo que les voy a platicar algo que encontró Jalisco y les voy a platicar cómo es que encontró este hallazgo para los que ya son más viejos en el canal recuerdan la vez no sé si se vaya a oír no sé si recuerdan la vez que íbamos al Tecuán y a más lugares de Manzanillo y se se descompuso el carro de Jalisco que fue cuando encontramos el hotel de Cuyutlán donde me picó la avispa cuando él venía en la grúa yo y Rigo y Marisela nos regresamos nos regresamos en en camión porque el de la grúa no nos subió total que Jalisco se peleó con el de la grúa y venían enojados porque nomás subió a él ya de regreso como que se les pasó el coraje y el de la grúa empezó a platicar con Jalisco ¿qué? ¿de qué videos haces? no pues de exploración y le comentó de aquí donde estamos caminando que había una cueva de cristeros le mostró la cueva cuando venían de allá para acá y ahorita que veníamos dice Jalisco mira aquí está la cueva que nos dijo así que prepárense porque ya la encontramos dice que mide dos kilómetros no sabemos si sea cierto vamos a tratar de entrar y ahorita les digo si es verdad o si no es verdad la persona que nos dijo dice que mide dos kilómetros que atraviesa todo el cerro y llega una hacienda ¿qué dice? dos kilómetros por ahí una hacienda según eso ahorita vamos a ver si qué tanto entramos a ver qué encontramos ahí está la cueva ahorita que salga a Jalisco vamos a entrar a ver qué encontramos y pues hay que esperar no sé qué está haciendo este señor que está aquí llegó de curioso cuando hicieron el cerro para hacer la autopista fue que encontraron esto y si se fijan sí está bien antigua aquí no puedes caminar como que totalmente de pie vean tienes que ir un poco encorvado les digo esto lo encontraron cuando estaban haciendo la autopista ahí da una salida por lo que no es muy profundo pero se supone que este tiene a dos kilómetros de profundidad vean ustedes que conocen más que yo ayúdenme a saber si una construcción de este tipo tiene tantos años o es más reciente aquí hay unas veladoras así que no sé qué opinan ustedes déjenme en los comentarios qué opinan y pues nos vemos en otro video qué pasa Martín cómo andas lo que pasa que yo viví un rato allá en Colima viví como unos seis años y cuando lo destaparon que estaban arreglando la carretera este por accidente se cayó se cayó como no sé si era una tapadera no sé y los mismos obreros sacaron lana dinero de los cristeros y el túnel seguía 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 nomás que lo taparon de hecho tengo fotos ahí de eso va que va de hecho la estaba buscando no más que no la encuentro no había escuchado tu audio la estaba buscando es una foto donde aparecen nada más mi carnal y yo ahí adentro y es una foto de cámara de las de antes de rollo como ya fue hace rato ese descubrimiento nosotros le pegamos a la bici cuando vivíamos allá y nos íbamos desde Colima hasta Manzanillo en bici entonces llegamos esa vez ahí a echarle un ojillo déjame la busco y te la mando ¿verdad? sabes que la recortamos tenía más todavía nada más que no no las encuentro deja preguntarle a un camarada de Colima a ver si todavía tiene las demás fotos y te las mando y te las mando a ver si todavía no las encuentro no las encuentro y te las mando a ver si todavía sin eso no las encuentro